Con una penalidad de 4 a 10 años de prisión, podría enfrentar el exfuncionario municipal vinculado por el delito de extorsión, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro, lo da a conocer el magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al judicializarse, es decir, al llegar al expediente al juez del Poder Judicial, posteriormente a la audiencia, dijo que el juez de control determina un plazo de dos meses de investigación complementaria al exfuncionario municipal que fue tesorero municipal en el trienio de Rolando García, quien fue vinculado a proceso penal ante su presunta participación en el delito de extorsión, fraude y amenazas en contra de una empresa mobiliaria y sus directivos en Querétaro. Esa extorsión, a él se le vinculó a proceso, presentación periódica y dos meses de plazo de investigación. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.